¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vais? Otro bonito día en la plataforma. Hasta que les cayó un problemita. ¡Es indignante! Estoy aquí porque estoy muy preocupado por el arrecife. No quiero oírlo. Entendido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería hacer otra cosa que tener aventuras? Claro que sí. ¡Vamos! No voy a dejar que te vayas nadando hacia el salvaje mar azul tú sola. Bueno, no estoy sola. Ev nos va a acompañar. ¿Eh? ¿Que yo qué? Para salvar su hogar... ¿Qué tenemos aquí? ¡Nada! Necesitarán trabajar juntos. Sé de dónde viene. ¿Lo sabes? Oh, sí. Es la tinta de la bestia negra. Coraz. Vamos, chicos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Y cerebro? Las medusas no tienen cerebro. ¿Eh? Vuelva más. ¿Eres tan raro? Gofie. ¿Por qué a los peces no les gustan las medusas? No, lo sé. ¿Por qué se pican? ¡Qué poco sentido del humor! Salvemos el mar. For watching one day more cinema music saving our life. Raje, 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 raje. And don't forget to share your videos with family and friends. And of course, subscribe. Bye.